Hola niños, bienvenidos a sus clases de inglés, a sus clases de inglés elementary level, nivel primario, ok? Bienvenidos, vamos a empezar con la lección de hoy día y aparece ahí en pantalla, de topic, el tema de lo que vamos a hablar de los usos de I like and I don't like, bien? Yo tengo ahí para expresar lo que me gusta y lo que no me gusta de acuerdo al vocabulario de food, de acuerdo a lo que hemos estudiado chicos de los alimentos, ok? For example, por ejemplo tengo en pantalla, I like chicken, voy a decir entonces aquí que me gusta el pollo y efectivamente tengo visto, bueno, porque demuestro pues que estoy happy, estoy feliz porque me gusta mucho el pollo. Pero en este caso, en el ejemplo que se muestra, en el example voy a decir I don't like soup, no me gusta la sopa, bien? Y tengo ahí la expresión del boy, del niño en la picture de desagrado, ¿verdad? I don't like soup, ok? La forma de cuestión, la forma de pregunta cuando alguien pues quiere saber si me gusta o no algo va a ser la siguiente. Do you like chicken? ¿Te gusta el pollo? Y si es verdad esto voy a decir siempre, yes I do. Para la cuestión que viene a continuación, do you like soup? ¿Te gusta la sopa? Y pues como me demuestra en la picture, no me gusta, voy a decir en English, no, I don't, ok? No, no me gusta, esto es en cuanto a las preguntas, ok students? Let's review, vamos a repasar entonces las formas completas de como yo digo que me gusta una food, ok? Una comida, un alimento en English, ok? Voy a decir entonces, I like ice cream, I like ice cream, tengo ahí la picture del ice cream porque me gusta el helado, ok? Tengo luego ahí el yogurt y si no me gusta el yogurt voy a decir, I don't like yogurt, I don't like yogurt, ok? Ok, let's continue con, I like fish, I like fish, me gusta el fish, me gusta el pescado que aparece pues en la picture. Y si a continuación no me gusta el mango, en English yo voy a decir, I don't like mango, I don't like mango, no me gusta el mango, ok? Ok, now it's time to listen to a sound, ok? It's time to listen to a sound guys, es hora pues de escuchar una canción chicos que a continuación viene. You have to pay attention. I like chicken, I like fish, I like ice cream, what's this? This is juice, uh oh, uh oh, I don't like juice. Chicken, chicken, ice cream, fish, I like ice cream, what's this? This is juice, this is juice, uh oh, uh oh, uh oh. I like chicken, I like fish, I like ice cream, what's this? This is juice, uh oh, uh oh, I don't like juice. I like chicken, I like fish, I like ice cream, what's this? This is juice, this is juice, uh oh, uh oh, I don't like juice. Chicken, chicken, ice cream, fish, I like ice cream, what's this? This is juice, this is juice, uh oh, uh oh, I like chicken, I like fish, I like ice cream, what's this? This is juice, uh oh, uh oh, I don't like juice. Okay, so according to that song, and the topic of today, we have to practice. De acuerdo pues chicos, a la song, a la canción que hemos escuchado, y al tema vamos a practicar, okay? Me pregunta ahí, the question says, what fruits do you like? ¿Qué frutas te gustan? Y ahí yo tengo las pictures de las fruits que me gustan. Ya tú sabes cómo decir me gusta, y a continuación voy a nombrar la fruit, okay? Tengo ahí durazno, naranja y manzana. Entonces voy a entender que durazno le digo peach. Por lo tanto, the sentence, I like peach. I like orange. And finally, I like apple. Okay, very good. Entonces pues ya sé cómo decir que una fruit me gusta, okay? En este caso voy a seleccionar a continuación according to the pictures, de acuerdo pues a las imágenes que tengo, okay? Entonces me pregunta, what fruit do you like? ¿Qué alimentos te gustan? I like eggs. I like eggs. I like chicken. I like chicken. And finally, finalmente, I like soup. Very good job. Okay, children, buen trabajo. Ahora, según el gesto pues de los children, el gesto de los children in the pictures, según los gestos, las caras que aparecen de los niños en las pictures, imágenes, voy a poner ahí, what fruit you don't like? ¿Qué fruta no te gusta? I don't like melon. I don't like watermelon. Okay, I don't like. No me gusta el melón. I don't like watermelon. No me gusta la sandía. Okay, the next question. La siguiente pregunta dice, what fruit you don't like? ¿Qué alimentos no te gustan? And according to the picture, I don't like rice. I don't like fish. Okay, no me gusta el alimento el arroz y no me gusta el pescado. Entonces empiezo cada sentence, cada oración con I don't like. Okay, children, very good job. Now it's time to circle the following fruits. Vamos a encerrar solo las fruits que aparecen en el texto debajo. Y me dice ahí, hello, I'm Eric, I like bananas, oranges and peaches. A ver, chicos, según lo que menciona Eric, what does he like? ¿Qué es lo que le gusta a él? What fruits? The bananas, okay, he likes bananas, what else? ¿Qué más? ¿Qué otra fruit? Oranges, okay, very good. And finally, peaches, yes, excellent. Lo mencionaba, pues, Eric, ¿qué le gusta? Las bananas, plátanos, the oranges, naranjas en peaches y duraznos. Bien, acá tenemos un texto de Linda para poder encerrar en circle la correct food. Bien, el alimento correcto. It says, hi, I'm Linda, I like chicken and hamburger. Okay, according to the text, I'm going to circle the chicken and the next is the hamburger. Yes, good job, students, excellent. Okay, good job, very good. Congratulations. Felicitaciones, chicos, por participar, estar atentos, pues, a las respuestas. Bien. Remember to practice at home, watch the videos in the classroom, please, and do the worksheet. Hagan, chicos, las tareas. Okay. Keep practicing and see you next time. Nos vemos una próxima vez. Bye, bye. 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 Bye.